En este último tiempo están viniendo los chicos de la escuela, los alumnos de primaria, entonces dan talleres literarios, vienen maestras, leen libros, leen cuentos a los más chicos y algunos se quedan acá a trabajar o si no se llevan libros a la escuela, después los traen o directamente se ponen a dibujar, a hacer algunas cosas con los libros, actividades, con los libros que tenemos. Los beneficia que es una corta distancia entre la escuela y lo que es la biblioteca. Sí, porque están acá a un paso, entonces está bueno que vengan a trabajar acá, no vienen muy seguido, pero mayormente vienen los viernes, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Exacto, exacto. Vemos que el espacio en esta biblioteca, sobre todo para los chicos, está condicionado, ¿cómo estamos en relación al material que una biblioteca tiene para poder hacer diferentes propuestas? Respecto a espacio, el lugar es bastante amplio, hay muchas mesas, hay muchos lugares, porque como están los estantes pegados a la pared, queda mucho espacio libre de hall para que vengan a hacer las actividades. Y el material, o sea, que seguramente ustedes como biblioteca siempre, y los beneficios que hacen, uno piensa en renovar lo que es la propuesta. Bueno, material hay de todo, nosotros tenemos libros ahí desde teatro, hay libros de arte, hay libros para música, hay libros para primaria, para secundaria, para las diferentes materias, hay enciclopedias, hay un poco de todo, también para los institutos o las carreras más avanzadas, los terciarios también. Y después tenemos toda la parte que es de lectura, de literatura, que también están todos los géneros. Y después la parte que se divide por un lado para los infantiles y el otro lado para los adolescentes. Está todo bien separado. Y la posibilidad de brindar también este servicio que ustedes tienen de acceder a la informática para diferentes utilidades que tiene la comunidad. Sí, tenemos, creo que somos la única fotocopiadora que hay en el pueblo, y también sí, para venir a imprimir o buscar información en la computadora. En cuanto a lo que es el material bibliográfico para los adultos, ¿han ido, digamos, adquiriendo a lo largo de estos meses? Lo que más se adquirió fue, que sería lo más pedido, lo que más vienen a buscar, que son los libros románticos. Eso es lo que más sale. Entonces, es el estante que más libros hay porque tenemos como tres estantes de libros románticos y eso es lo más nuevo. Y también para adolescentes, como John Gray y todos esos autores son los que más salen, entonces esos son los que más se van. También hay libros que repetimos, que compramos de nuevo el mismo libro porque se los llevan mucho, y hay otros que ahora entraron nuevos que son todos donaciones, que nos hicieron una donación grande de libros nuevos. Gente del pueblo, te hablo, que los compró y no los usa y los dona. Ah, exacto, la biblioteca. Qué importante es esa actitud de la gente que por ahí se compra algún libro, que no son baratos y que luego que lo leen puedan traerlo en forma de donación a la biblioteca. Sí, eso está bueno porque por ahí, si no se pierde, se empiezan a mufar en la casa y acá igualmente se hace una selección de lo que se va a usar y lo que no, y lo que no también se da en otros lados porque tampoco podemos tener acá libros que no se usen porque también sería echarlos a perder nosotros. ¿Podemos decir que la gente de San Carlos Norte tiene una cultura lectora? ¿Por ahí falta a lo mejor incentivar un poco este aspecto? Me parece que falta un poco. El público es el mismo, viene siempre la misma gente. Por ahí ahora, con el tema de la fotocopia, viene más gente que antes y ahí es como que por ahí uno le dice si se quiere hacer socio o algo, entonces ahí juntamos más socios, pero sí, falta un poco más de cultura, de lectura, claro, del lector, pero nosotros tenemos nuestros clientes que vienen a diario a buscar. Bueno, pero vemos además que hay revistas, que hay otro tipo de material. Por ejemplo, para el que no le gusta la lectura en libro grande, hay revistas, hay folletos, hay selecciones, hay películas. Para el que no le gusta leer o no tiene el hábito, pueden ir y buscar películas que también eso ahora entró muchísimo. También fueron donaciones de videoclub y esas cosas, nos donaron un montón. ¿En qué días están trabajando? ¿En qué horarios? Nosotros abrimos cuatro días a la semana, que es lunes, martes, jueves y viernes. Lunes, lunes y viernes de mañana, que es de 9.30 a 11.30 y martes y jueves de tarde, que es de 16 a 18 horas. ¿Cuándole la posibilidad para ir a toda la gente que pueda darse una vueltita por la biblioteca? Que pueda venir o por ahí vienen muchas mamás con los hijos y se sientan a leer, porque por eso te decía la importancia del espacio amplio, que contamos con mesas y sillas para que el nene se pueda sentar y también leer acá. ¿Uno busca un poco, Magalí, para finalizar, sostener los proyectos que tiene la biblioteca? ¿El año que viene están pensando, a lo mejor, en generar otras propuestas? Sí, lo que está pensado es introducir algunos estantes más para poner, porque tenemos muchos libros que están en espera de lugar y de espacio, y también están pensados algunos talleres, que esa idea no está bien cerrada, por eso no te la puedo contar bien, porque no sabemos bien por dónde van a ir, pero seguramente van a ser por el lado literario y artístico.